Me tenéis aquí un poco rodeado de todas las cosas que hemos sacado en campaña de Navidad, desde Pendrive que se han entregado en los comercios, caramelos, los bolígrafos, calendarios, globos... Y queríamos hacer especial hincapié hoy, era un poquito por eso también la rueda de prensa, en dos de los productos que consideramos que han sido un poquito estrellas de la campaña que hemos realizado. Por una parte es la entrega de las cestas de Navidad, que se van a repartir 21 cestas de Navidad, y después la presentación del catálogo de Baracaldo, que era una reivindicación vieja, antigua, de los comercios, en el que vienen todos los comercios de Baracaldo, las características que presentan, los productos que ofertan, y luego también hemos querido darle un toquecillo y meter al final una página para que no sea algo muerto, o sea que no sea un catálogo que al final se tira, sino que sea un catálogo vivo, que la gente lo mire. También hay una página última en la que hay una serie de preguntitas muy sencillas, por ejemplo, la primera podría ser, pues a qué se dedica el chinchilín, de tal forma que la gente busque aquí el chinchilín, así ojee un poquito los comercios de las asociadas y nos respondan. Entonces unas preguntas evidentemente sencillitas, se entregarán aquí las respuestas, y aquellas personas que entregan y entregan un sorteo en el que se sorteará un ordenador de última generación, un precio de última generación, se sortearán 25 vales de 10 euros cada vale para canjear en comercios asociados, y también se les entregará los regalos promocionales, del pendrive, de polígrafos y todo tipo de cosas. Entonces esto es una reivindicación que siempre hemos tenido los comerciantes de Baracaldo, el tener un catálogo, lo hemos logrado este año, y también unido a esto, pues es el mapa callejero de Baracaldo, que aparece también en la asociación, viene producido en colaboración con otros comercios, pero como interfuerte viene Hace Baracaldo, y luego en el interior, en el desplegable, bueno, pues además de volver a aparecer Hace, pues nos aparecen todos los comercios que en estos momentos están asociados a Baracaldo, que nos aparecerían aquí. En cuanto al catálogo comercial se van a repartir 30.000 catálogos comerciales, bien aquí en la asociación o bien en los comercios asociados, y en cuanto al callejero, pues además de repartirse en comercios asociados, y aquí en la asociación, bueno, va a tener una tirada más importante, y vamos a intentar, bueno, se va a repartir en el BEC, a ver si de una vez logramos que el flujo BEC-Centro-Baracaldo sea una realidad. Entonces, básicamente es lo que os queríamos presentar, ha sido una campaña, no os podemos dar cifras en cuanto a ventas y tal, porque no se ha cerrado, esperemos, esperemos que sea un poquito mejor que el año pasado, porque si es peor, los números serían realmente duros, esperemos que sea un poquito, por los comentarios que me están llegando, no va a sobrepasar mucho, pero quizás es un poquito mejor que el año pasado, de tal forma os mandaremos, os mandaremos unos datos concretos de facturación, pero sí ha sido, en cuanto a cosas que hemos hecho en Baracaldo, además de las cosas que veis, hemos desarrollado un olenchero, que ha tenido bastante éxito, ha recorrido todo Baracaldo, empezando por Cruces, por Reurco, por Arpegavitia, hemos puesto toda la visión del mundo, seguro que hay otras cosas que se pueden hacer, pero desde hace estamos satisfechos en cuanto a la campaña que hemos realizado, y desde aquí, aprovechando que estáis aquí todas y todos, pues lanzar un mensaje a las instituciones para que se den cuenta que al comercio, en este caso al comercio de Baracaldes hay que ayudarle, que suponemos una parte muy importante del PIB de Baracaldo, no soy Baracaldo, señor Euskadi, y entonces demandamos tanto a Ayuntamiento como a Gobierno Vasco, a Diputación, que sepan realmente el momento duro que está yendo el comercio, y que independientemente de otras peleas que hay por ahí, de que si horarios sí, horarios no, festivos sí, festivos no, pues que se centren en ayudar al comercio, aunque sabemos los comerciantes que somos los que tenemos que levantar pasiana, que se centren un poquito y que consideren que la ayuda en este momento sí es vital, pero no vital por el comercio en sí, sino por concepto de ciudad. Porque actualmente, además del modelo impreso, pues, como todos sabemos, todo va acompañado de su correspondencia, parte online, parte web, bueno, pues esto también está digitalizado, y en una pantalla que pondremos próximamente aquí, en los locales de la Asociación de Carra Público, pues irán pasando todos los comercios, ¿eh? Y bueno, pues luego campañas que lanzaremos, pues, de Tele7, a Radio7, pues también este CD, en el que está aquí todo metido, pues servirá para que todos los comercios puedan ir apareciendo de forma directa en publicidad. ¿Cuántos comercios? Pues en estos momentos estamos 323 comercios asociados, 323 comercios.